Universidad del Istmo presenta a Anjuri Zapata, del Colegio Francisco Ignacio Castillero, finalista del concurso nacional de oratoria 2019. Admiro la capacidad del ser humano al poder plasmar sus sentimientos a través del arte y el poder de la expresión. Me gustaría estudiar y enseñar a las personas a ver la vida desde un punto de vista más positivo.